Música No, no, no ¡Vamos! Chavales, vamos a este acercado, es con todas las manos arriba, venga, que estamos en un parque, no me jodas. ¡Vale, carquizo! Tres, dos, uno, tiempo. Como yo te sueno, Memo, si fijo te va a matar, por eso sé que congelo y nunca te vas a enfriar. Estamos en un garaje y eso es la verdad, yo voy en un Lamborghini por mirar buen rap. Hermano, hermanito, pero no es mal que soy un filtro, ha tocado el congelador, el niño in vitro. Que yo te digo que de esto yo saco y me salgo invicto y no pasa nada, no necesito los frutos. Ah, no me jodas, no me jodas, si te parto porque enfrentas contra el jargo y este parte tu mandíbula. Tú no me jodas con esto de que estoy invicto porque soy el de Invictus, creador de las películas. Yo, hermanito, si lo sabe hasta la gente, que si yo me caigo me levanto hasta la estar inconsciente. Es lo que yo te digo, cégame una, que me levantaré hasta que me desdespieras. Hasta que te quedes inconsciente, por eso mi mente creo que no está enfrente y tú eres muy torpe. Dices que no paras hasta quedar inconsciente, eso no sirve de nada si te noquean de un golpe. Yo, hermanito, si no hay que rendirse, esa es la lección que tú no aprendiste. Me cago en la puta si ni siquiera lo viviste. Tener dinero, diálogo, tú siempre aquí comiste. Yo no comiste nada, tú al piste, menda, por eso al chiste yo creo que no entiendas mis jergas. Compadre, yo creo que eres mongolo, yo lo aprendí a base de ir solo con experiencias. Ah, ir solo, eso yo lo sé, ya de primera, yo sé lo que es no tener comida en la nevera. Te lo digo en serio, te lo cuento aquí mi pana, sé yo que es llorar porque no coma mi hermana. Ah, porque no coma tu hermana, no sé si te enteras que yo creo luego fumar rama como una ramera. Así que tú te calles que yo he aprendido a que comprar siempre arroz, es no perecer edad. Última. Maldito, ¿qué cojones me has contado? Si tú dices de las roces porque te noto pasado. Me cago en la puta, ¿sabes? Vengo conmovida. Yo no fumas la rama, gorila. Ya está.